Muy buenas parceros de RetoStreamers, estamos aquí en Project Zero y bueno voy a poner pausa para que no aparezca nadie. Si os acordáis el último capítulo lo dejamos justo cuando me mataron aquí, justo al pasar esta sala que te salía la cinemática y después te venía el fantasma de la atrapa demonio, la que sale la cegada, la chica cegada y bueno, a ver voy a mirar una cosa primero, si, está grabando bien, vale, y el audio también está, vale pues ya está. Y la cosa es que me mató, me mató y hoy vamos a intentar pasarnos esto, así que nada, vamos para ahí dentro, volver a la partida. La puerta está cerrada, vale, pues no era por ahí, sería por aquí, no recuerdo, si supongo que sería por esta. Vale, sí, todo esto lo vimos en el último capítulo, aquí había algo creo, sí, película de 74. Y aquí está lo de las máscaras, que aquí era donde, sí, vale, las notas de investigación, las máscaras y su significado en los rituales. El patriarca de la familia Jimuro celebra el ritual de las ataduras y el de la atrapa demonio. El patriarca lleva una máscara mientras realiza el ritual, tal vez sea para que la doncella no tenga ninguna conexión con el mundo. Todos los que participan, el sacrificado, esto ya lo leí el otro día, básicamente que llevan las máscaras para que no, para que no se reconozcan entre ellos, no tengan contacto con el mundo de los humanos. Aquí dice algo, decía algo, pero, no sé, vosotros lo podéis parar y leer, ya no sé qué decía, ahora mismo. Bueno, básicamente tenía que mirar las máscaras, estaba la cinemática, veíamos lo del otro lado. Y al acabar venía la atrapa, la cegada, vamos. Ya no me asustaréis hoy. Tiembla el mando, vibra bien. ¿Qué es eso? La máscara que necesitamos. El patriarca con la máscara del demonio. la voz era claramente la de la fantasma de después y la liaste el mando tiembla en teoría si te quedas quieto no te tienen que ver pero vale, antes de nada lo que vamos a hacer es que nos lo han dado ahora el agua sagrada y así nos recuperamos toda la vida más que nada porque nos van a matar salimos corriendo ah no me ha dado tiempo debería poder correr bueno no le he dado bien pero vale, ahora si uff telita con esa foto eh para instagram esa si que la subo bueno esto de saber cuando te vienen los fantasmas es bastante mejor para no pegarte los sustos que me estaba pegando y aún no ha muerto bueno, vamos a subir si, vamos a descolgarla realmente no se yo si, la podemos poner aquí pero primero a ver si hay algo más no parece que haya nada más no parece que haya nada más así que nos vamos a meter por aquí un poquito suave y podemos pasar vale, hay algo ahí en el suelo vale las anotaciones de Mafuyu si, mi hermano llegó hasta aquí he sentido que emana una energía especialmente fuerte de la mujer de kimono blanco creo que tal vez ella esté detrás de la maldición debo apaciguar su espíritu como sea antes de que otro caiga víctima de la mansión debo averiguar exactamente qué es lo que la trae de vuelta a este mundo y porque me dejó marchar cuando ya me tenía cuando cuando ya me tenía vale, es que tal vez eso tenía algo que ver una especie de jardincillo vamos a salir por aquí eso parece para guardar así que va a ser lo primero que hagamos vamos a guardar no vaya a ser y guardamos bueno, guardé las dos prácticamente seguidas una antes de que me matara y otra después estamos jugando ahora en el que justo después y vamos a vamos a guardar ambas porque no tengo ganas de volverme a pasar a esta la verdad eso que me la podría haber cargado antes pero... bueno vale y nos vamos para la parte otra vez a ver acabé de vibrar el mando y me he quedado bueno hay un gran monumento al otro lado de la verja tal vez sea una lápida me doy algo y brilla algo ahí detrás que ya verás vibra espiritual perfecto tenemos una una de sobrevivir es que me vibra el mando ¿vale? ¿para dónde? está ahí está todo para ese lado aquí sube por favor vale antes de nada voy a cambiar y voy a ir voy a ir cargando las películas del tipo 14 para hacer estas fotos que son peores y así no gastamos de hora buena ese otro lugar la lápida vale las del tipo 74 las voy a guardar de momento vale a ver a ver la puerta solo hay cuatro piedras necesito una más vamos a ver ahí hay otra y aquí hay algo medicina y hierbas gracias uff pues la verdad estoy tensete a ver ahora en teoría o me sale la del cuello así torcido o me sale el otro o la cabeza voladora o en principio no debería vale la cogemos he cambiado estoy tenso vale por eso vale si tengo las películas esas voy a usar la medicina de hierbas y así nos curamos casi el todo no estaría de más que nos dieran como 12 medicinas de hierbas 3 aguas sagradas 14 piedras de esas que nos reviven si palmamos no sé vale por qué no no sé por qué no me deja vale restablecer vamos a mover ese para ahí ese para ahí vale este para aquí ese para ahí no me deja no me deja a ver antes de nada me deja ese y ese vale vamos a mover ese primero ese para ahí ese para ahí ese para ahí vale ese baja y ese para ahí ya está un grabador dorado insertado bien se nos ha abierto la puerta y ahora tatatatata es la habitación de los gamburas hay una estrella máscara blanca en lo que parece ser un altar máscara de reflejo no puedo describir su expresión su expresión facial es muy rara y por qué me Buah Vale No Eh, 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 ¿y eso? ¿Y eso? No me quedaban fotos, no puede ser No, bueno Pues voy a cargar y volvemos por aquí Voy a hacer rápido todo esto Volver a la pantalla principal Qué mal Pero si me habían dado una piedra de estas de alma Pues igual no es eso lo que Igual no es eso Bueno Ahora vendremos un pelín más rápido A ver Que tengo aquí Es que tengo aquí el mapa Normalmente juego con dos pantallas En una llevo el mapa y en la otra Vale, hemos cogido ya la piedra Nos tenemos que volver a pasar el La piedra espiritual Voy a guardar y así Porque es muy probable que me vuelvan a matar Si me matan dos o tres veces Cortaré y Y simplemente os Veréis el último El primero Este que acabamos de ver Y el último Y posiblemente esto Ni siquiera lo escuchéis Pero Espero pasarme a lo honesto La verdad No he entendido ese fantasma Muy bien Vale Le tengo que hacer primero una foto Aquí cogemos la medicina de hierbas ¿Qué nos vamos a tomar? No, mapa no Objeto Medicina de hierbas A ver Si puedo usar aquí Vale La piedra espiritual es para darle el golpe fuerte No, pues yo lo que necesito es lo otro Que no sé qué es ahora mismo Vale Bueno Ese para ahí Ese para ahí Ese para ahí Ese para ahí Vale Pues no No era así Y ahora sí Vale Y pasamos Para la sala de los Budas Uff Vale Ya lo veo Viendo lo que me va a costar este, vamos a poner el 74 Y una más Bueno, hemos bastado una de más Pero está muerto No pasa nada Llevo la espalda O sea, como Vale Vamos a volver a cambiar otra vez Vamos a poner a casa del 14 Por si acaso se me va la pinza Parece una especie de altar Pero aquí tiene que haber algo Estoy mirando a ver si brilla algo por el suelo Mira, ahí hay algo Hay una caja con película del tipo 14 Bueno Le falta el pie izquierdo Vale A esta le faltará el brazo izquierdo La mano izquierda Y a esto es el derecho Me imagino Está decorado con no sé qué Bueno Ahí hay algo Un jarrón Bueno, ahí detrás de aquella seguro que hay algo más O no Pues no, no hay nada Bueno A ver Ahora ya solo tenemos que conseguir algo de vida Parece que está cerrada Vale Pues nada Nos volvemos para lo de las máscaras Que seguramente tengamos que usar la máscara esta sin Que no tiene Es como si no tuviera sentido O sea, no tiene ningún tipo de Creo que no es esta puerta Pero igual vamos más rápido al descorrer el pestillo Película del tipo 37 ¿Dónde estoy? Eh, no Aquí, mapa En el pasillo ese Pasarela de las lámparas Lo de las... Esto está en sala de las máscaras Está ahí Vale Podemos venir para aquí Si... No recuerdo mal Cuando se abre Vale, a ver Vale No puedo entrar por ahí Uff Por ahí Vale Aparece No, no están aquí fotos Y tirar para atrás Pero bueno Igual quizá debería de salir corriendo Pero es que Ahora mismo fotos puedo hacer Pero casi Uy Casi no me queda vida Así que Igual ahora No, no sé Vamos por aquí O no Si Y nos vamos para allá Esto lo hemos crecido Aquí está La de la máscara La verdad Da un mal rollo Todo el tema este De las máscaras Y voy a cogerlas Todas Coge la máscara La máscara feliz Vale Y es esa Y las voy a ir poniendo todas Y la triste La pondré Donde Donde le toca Igual no hace falta Realmente A ver Si me deja No tengo la máscara Aquí tampoco tienes la máscara Y no tienes la máscara Pues No sé Vamos a ver Voy a atravesar la máscara triste Porque yo creo que tendrá que ser En aquella portada ahí Que no me han dejado entrar antes Vale Vale Está para Para allá Es que hay algo Pero no consigo ver el qué Es que aquí hay algo Me lo marca Me lo marca Que hay actividad Fantasmal de esa Pero No llega a ver el qué Ni dónde Por aquí ya no Por ahí arriba ilumina bastante más ¿Si es la sopa? Es que ¿Y el suelo? ¿Y el suelo no? Como sabéis Se tiene que iluminar En azul El circulito del medio Es que es ahí Como por ahí Pero No distingo nada Ahí Vale Ya sé Que tengo que hacerlo Vale Vale Es ahí ¿No? Se ha iluminado Antes ¿Qué es eso? Porque se ha visto Durante un momento Pero claro Iba tan rápido Que no Ahí Vale Ya está Fantasma parlante ¿Y ya? Está hasta chapada Está bien el pasillo ese Ah Pero Espera Cojo la máscara La lógica Me dice Que tengo que pillar Todas estas máscaras La máscara enfadada Creo que es esta Curiosa Ahora mismo Estamos completamente Encerrados O sea Vale Y la máscara triste Atraviesala Porque si no 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 las podemos poner Tengo la máscara triste Hemos puesto La furiosa La alegre Y por último Colocamos la triste No No Ni si cuál es esta Ahora mismo Se ha oído Lo de la puerta Entonces habrá que ir Aquella de allí Pero De aquí No vamos a poder salir Anda Vale 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 La atravieso La vamos a coger Desde el otro lado Por si acaso No creo que nos haga falta Pero Supongo que Coger la máscara Será como Una llave Maestra Una máscara Maestra Vamos Vale Ya podemos entrar Y aquí Me veo Que va a venir El fantasma Que chulo Vale Lo primero No hay nada Por los suelos Si Ahí hay algo Está chulísima Esta habitación Una piedra espiritual Nos estamos preparando Para un combate Interesante Hay una bonita No sé qué Hay una bonita Lámpara De no sé qué Vale Supongo que habrá puesto algo Pero como voy apretando Todo el rato La X Buah Hay una máscara Como una máscara De ojos Sobre el altar Vidriado La cegadora Unas estacas enormes Se atraviesan los ojos Esta máscara Es distinta de las otras Tal vez se supone Que tengo Que utilizarla En otro sitio Si es la de La de abajo Estoy seguro Va a venir Algún fantasma Y me va a matar Tan fuerte Vale Vale Vamos a seguirlo El altar de la soga El ritual Del estrangulamiento Fue un error Venir a vivir A esta mansión Anda Y vení a buscar A mi hermano También Porque el hermano El Mafuyu También tiene Unas ideas Atraviesala Bueno Vamos a ver Porque Eso era Para la Izquierda A ver El mapa Estoy aquí Vale Vamos primero de todo A guardar Nos han dado Un montón De De película Fotográfica Así que me imagino Que vendrá Vale Estamos aquí A ver si sé llegar Guardar Y salir Lo único que espero Es que no me salgan Muchos fantasmas ¿Qué? Una La cuerda moviéndose ¿Puedo pasar? Vamos a intentar Pasar por la sala Que menos me gusta De toda la casa Que es esta O sea Odio esta sala Así que si nos vamos De prisa Yo Feliz Vale ¿Desde cuándo Está todo esto iluminado? ¿Qué? Mapa Vale La cosa es que Tenemos que ir A esta La boca del demonio Cuarto de ruido Sala funeraria Vale O sea Es Funeraria Esta es la de las velas Así que nos vamos Para ahí Nos quedaremos Yo creo que justo Antes de Poner la máscara Recuerdo el capítulo Aquel Donde me di Me di el susto Voy a volver a guardar aquí Solo por no tener que Volver a pasar Por la Por la habitación Aquella O sea Me da un mal rollo Que no os lo podéis imaginar Total que Tampoco me ha pasado Nunca nada En esa sala O sea Una vez Un fantasma Pero Nada Nada grave Buah 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 Que se va a liar Que esto no deja No sé si lo oís Porque podéis incluso Oír la vibración Del mando Y bueno Por aquí lo dejamos Esta semana Ha estado bien La semana que viene Empezaremos con Supongo que una batalla Pero bueno Ahora se nos va Un poco de tiempo Así que nada Ya sabéis Si os ha gustado Like favoritos Un comentario Nos decís Me decís aquí debajo En los comentarios Si os parece bien esto Si os gusta el juego Yo que sé Cualquier cosa Alguna experiencia Que habéis tenido Con este juego Spoilers Os pido que por favor No O sea La guía que estoy llevando Es cero spoilers Para poderlo jugar bien Y nada Eso ha sido todo Ya sabéis Un abrazo Nos podéis seguir también En twitter En arroba Retro streamers Y en facebook En facebook.com Barra retro streamers Que se me olvidaba Y si no Luego mal Y bueno Ya sabéis Compartidnos con vuestros amigos Si os ha gustado el vídeo Así que nada Un abrazo Sed felices Y que el creador se acompañe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!